...informada y que ve mucha televisión, que vota por la cara. Mejor es. Y la cara tiene que ser de competencia, que en inglés se llama in charge, a cargo. Tiene que ser a cargo de algo. Y bueno, mirá la importancia de la cara en el cerebro. El cerebro trabaja en red. Cuando pensamos, imaginamos, soñamos, recordamos, se activan redes de neuronas. Pero tenemos un área especializada solamente en reconocer caras. Tenemos un área en reconocer caras en el cerebro. Y en menos, un investigador de INECO, Agustín Ibañez, hizo un experimento muy bueno, que demostró varias cosas. Fue a Chile, en Chile hay una tensión social entre los mapuches y no mapuches, chilenos no mapuches. Pusimos electrodos en el cerebro de los mapuches y de los chilenos no mapuches, y registramos la actividad eléctrica cerebral, y le mostramos caras de mapuches y de chilenos no mapuches. Entonces, cuando un mapuche veía a alguien de su etnia, o un chileno veía a alguien, un chileno no mapuche, en menos de un parpadeo, en menos de 170 milisegundos, el cerebro ya sabía si pertenecía a su etnia, y si pertenecía a su etnia, lo asociaba a una palabra positiva, amor y paz. Y si no pertenecía, a algo negativo, como guerra y dolor. Pero en una sentencia, en un... Exacto. O sea que, en menos de un parpadeo. O sea que el conflicto, por ejemplo, esto tiene bases importantes para resolver el conflicto de Palestina e Israel, no se va a solucionar racionalmente, porque hay una emoción en la mesa de negociaciones, que muchas veces no es considerada cuando se intenta negociar. Y bueno, el cerebro muchas veces sabe antes que nosotros seamos conscientes de la decisión que tomamos. Lo que hacemos nosotros, después, racionalmente, es justificar. Ah, racionalmente justificás lo que decidiste. Exactamente. Ah, o sea, el cerebro primero decide... Muchas veces. Muchas veces es racional y consciente y explícito. Pero evolutivamente surgió este... Como dijimos, el cerebro nuestro es producto de miles de años. Entonces, el cerebro humano desarrolló un proceso de toma de decisiones automático, basado en experiencias previas, que no llega a la conciencia muchas veces, y que cambia según el contexto. Tengo muchas preguntas, Facundo. Yo, de verdad, voy a ir al programa. Ya llevamos media o cuarenta minutos y tengo un rato más largo todavía. Pero te voy a preguntar, después reitero, vuelvo otra vez sobre tu vida, porque sos un triunfador, sos un tipo que ha logrado algo desde un pueblito, llegar, convertirte en una eminencia médica científica en el mundo. Te pregunto del Alzheimer, ¿no? Lo he hablado acá con algunos médicos, he tenido grandes charlas, por ejemplo, con el Dr. Sin, con Lilic también. ¿Qué es el Alzheimer? O sea, ¿te vas olvidando de las cosas? O sea, de un día para el otro, o de a poquito, o sea, ya no recordás el nombre de un amigo, o no recordás dónde dejaste los anteojos, o la clave de la computadora. Ahora, ¿cómo llega el Alzheimer? Si llega una tormenta, yo primero siento el viento, después el refusil y después la lluvia. ¿Cómo me llega el Alzheimer? ¿Cómo me doy dando cuenta y qué es el Alzheimer? ¿Qué se sabe? Bueno, primero lo que hace es muy bien en preguntar, porque el Alzheimer ya es una epidemia. Es una epidemia que no solo es un problema médico, sino es un problema social, económico, que los países no saben cómo abordarlo. ¿Por qué? Porque el principal factor de riesgo para el Alzheimer es la edad. A mayor edad, más Alzheimer, sobre todo después de los 65 años. El crecimiento después de los 65 años es exponencial en la prevalencia de Alzheimer. Así que es un problema muy importante. En la Argentina se calcula que hay 500.000 casos con Alzheimer, pero esto afecta a un núcleo familiar de dos o tres personas. O sea, que estamos hablando de dos millones que están involucradas. Porque si uno tiene un problema cardíaco, se toma la medicación, puede cuidarse solo, pero tener a alguien con Alzheimer en su casa es como tener un chico, no se pudiera trabajar. Perdóname que te pregunto tontamente. El Alzheimer, vos tenés una persona con Alzheimer en tu grupo y no recuerda nada. Te cuento qué es el Alzheimer, para ir por partes. ¿Qué pasa? En el Alzheimer hay muerte neuronal de áreas claves en el cerebro para la memoria. O sea, que es una enfermedad neurológica, progresiva, en la cual se mueren neuronas. Lo primero que se afecta en general es la memoria que hablamos episodica, dónde y cuándo. Y la más reciente, porque hay una zona que se afecta primero, que se llama hipocampo, porque son dos caballitos de mar, son dos estructuras cerebrales con forma de caballitos de mar en la base del cerebro. Eso es lo primero que se afecta. Y esa zona es clave para la memoria más reciente. Entonces, un paciente con Alzheimer, por ahí se acuerda, de 20 años atrás, pero no de la semana pasada. O repite la misma cosa en la conversación. Pero primero se afecta la memoria, luego la orientación, luego no encuentran las palabras, y se pierden lugares familiares, y luego impactan la conducta. Entonces, es una enfermedad neurológica, progresiva, donde hay muerte celular, y afecta la memoria, las funciones intelectuales, y luego la conducta. Y afecta a todo el núcleo familiar. Eso es el Alzheimer. ¿Va creciendo?